Introducción a la literatura mística y al misticismo de Santa Teresa de Jesús. La literatura mística se sumerge en la exploración de experiencias espirituales profundas y la conexión íntima con lo divino. En este contexto, Santa Teresa de Jesús emerge como una figura central. Nacida en el siglo XVI en Ávila, España, Teresa de Cepeda y Ahumada escribió con fervor acerca de sus encuentros místicos con Dios. Su obra impregnada de un lenguaje apasionado y simbólico revela una búsqueda constante de la unión con lo divino, marcando así una contribución inigualable al género de la literatura mística. Breve análisis de su obra literaria. Las obras de Santa Teresa como El castillo interior y Camino de perfección destacan por su riqueza espiritual y su profundidad teológica. A través de metáforas ingeniosas y descripciones detalladas, la escritura de Teresa desentraña los misterios de la vida interior y la comunión con Dios. Su prosa, a veces poética, a veces práctica, revela una maestría literaria que trasciende las barreras del tiempo. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. La influencia de Santa Teresa en la teología mística El reconocimiento de Santa Teresa como doctora de la Iglesia subraya su impacto en la teología mística. Sus escritos no solo ofrecen una perspectiva única sobre la experiencia espiritual, sino que también han influido en la evolución del pensamiento teológico. La teología mística, en gran medida, ha sido enriquecida por las reflexiones profundas y las visiones de Santa Teresa, consolidándola como una gran guía espiritual perdurable. En particular, Santa Teresa contribuyó al enfoque experiencial en la teología mística, destacando la importancia de la vivencia personal de la fe sobre las doctrinas abstractas. Decía, la oración no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho. Vinculación con la literatura y la oración La relación íntima entre la literatura y la oración en las obras de Santa Teresa destaca la fusión de lo estético y lo espiritual. Sus escritos no son meros relatos, sino herramientas de contemplación que guían al lector hacia una conexión más profunda con lo divino. La palabra, para Santa Teresa, se convierte en un puente entre la contemplación y la expresión artística, proporcionando un camino hacia la experiencia mística. Relevancia contemporánea de Santa Teresa de Jesús A pesar de vivir en una era diferente, la relevancia contemporánea de Santa Teresa es innegable. Sus exploraciones sobre la espiritualidad y la relación personal con lo divino resuenan en la actualidad. En un mundo caracterizado por la agitación y la distracción, la enseñanza de Santa Teresa sobre la importancia de la contemplación y la búsqueda interior ofrece una guía temporal para aquellos en busca de significado y paz interior. En conclusión, la figura de Santa Teresa de Jesús sigue siendo una fuente inagotable de inspiración y sabiduría. Su legado en la literatura mística, la teología y la conexión entre la palabra y la oración todavía perdura, y su influencia continúa siendo relevante en el mundo contemporáneo. A través de sus escritos, Santa Teresa nos invita a explorar las profundidades de nuestra espiritualidad y a buscar una unión más estrecha con lo divino, trascendiendo las limitaciones del tiempo y del espacio. Gracias por ver el video.